Bienvenidos a un nuevo video, no puedo creer lo que les voy a contar, neta Invité a una de mis fans a que se quedara a dormir conmigo O sea, no es fan, 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 así de que dan fan, fan, fan y de que no nos conocemos En realidad es más una amiga que también ve mis videos y que también, ah es un poquito fan Pero ya nos conocíamos antes de que yo hiciera videos La historia comienza así Todo comienza amigos porque a todos nos gusta hacer pijamada Nos gusta este, ah pues invitar gente con la cual comer cochinadas en la noche Y ver películas, y ver películas, y ver películas Bueno ella me contactó por mis redes sociales y me escribió Me dijo hola Julio ¿Cómo estás? Y yo así de hace tiempo que no nos hablábamos, que no sabíamos el uno del otro Y bueno seguimos platicando un poquito y me dijo así como de que oye pues ¿Por qué no nos quedamos de ver una noche? Comemos palomitas, comemos cosas así pues de gordos Y bueno me adoptas porque no tengo hogar Soy una persona de la calle y no tengo donde vivir Me voy a ir de aquí porque hay unas señoras de seguridad viéndome como grabo mi video Y me da pena Bueno entonces yo le dije ah pues sí o sea ya tenemos tiempo de conocernos ¿Por qué no? Estaría chido, estaría chido Y bueno amigos se armó el plan, se armó el merequetengue, se armó la posada Se armó el aguinaldo del niño, mecieron al niño Dios Bueno y pues nos pusimos de acuerdo y ya se armó, se armó ese pedo Pero bueno resulta que llega el día en el que pues íbamos a ver esta pillamada Esto, esto divertido Y bueno esta astronauta, esta personita, esta Yuliver me dijo Oye no tienes problema con que salga un poquito tarde de trabajar La verdad es de que ahorita todos andamos en chinga aquí en el trabajo Y se me va a hacer un poquito tarde ¿No tienes ningún problema? A lo que amigos yo contesté no hay ningún problema De hecho ahorita son las 3 de la mañana Y estoy solo en el aeropuerto de Cancún Bueno lo que voy con esto es de que yo suelo dormir bien pues muy noche 2 de la mañana, 3 de la mañana Porque me despierto un poquito tarde Entonces realmente no tenía problema con dormirme un poquito más noche Entonces ella me dijo pues bueno ahí nos vemos Pasaron amigos las horas y me escribió y me dijo Oye mira la verdad es de que es bien tarde, estoy bien cansada Huelo así de que súper mal de mi trabajo Estoy sudada, tengo ronchas No, no me dijo eso pero estaba cansada no sé Y me dijo pero te prometo que mañana si nos vemos Y yo así como de ok, está bien, está cool Ya me voy a descansar y me voy a dormir Y pues ya, X ¿No? Mañana nos vemos Pero que es una promesa Y ella así de si Julio te lo prometo Te lo prometo por ti Y bueno llega el siguiente día amigos Yo pues estaba un tanto animado Estaba un poco feliz de que O sea tenía mucho tiempo que no nos veíamos Entonces yo dije ah pues va a estar cool, va a estar divertido Siempre es bueno ver a gente que ya tenía un rato que no veías Volverla a ver Pues amigos dieron las 7 de la noche Y todo bien, todo tranquilo Yo estaba haciendo algunas cosas en un pizarrón que tengo en mi cuarto Y yo le estaba diciendo Oye venganizando como vas Para más o menos tener una idea Y pues bueno preparar la cena Porque aparte me dijo Es que estoy medio enferma Entonces tengo un poquito de gripa Y yo le dije ah te hago un té Te voy a hacer un té calientito Pero venme avisando para que no se vaya a enfriar el té Oigan y es súper real O sea neta si le iba a hacer un té Bueno entonces así llegaron las 10 de la noche Y me escribió Me dijo oye bebé Voy a llegar un poquito tarde Perdóname He estado trabajando mucho Pero en cuando me desocupe Me voy para allá Me hago como 30 minutos Y yo le dije así como de que Sí o sea Está súper bien Está chido No puedo grabar ¿Por qué? ¿No se puede? Bueno me tengo que salir Está bien Entonces me salgo A la verga A la verga Me sacaron a la verga Llegaron las 11 de la noche ECO Llegaron las 11 de la noche Y me dijo oye no La neta voy bien retrasada en el trabajo Si no tienes problema Con esperarme un poquito Pues ahorita nos vemos Y yo le dije no La verdad no tengo ningún problema O sea yo me espero Todo chido No hay ningún problema Amigos para no hacer una historia tan larga Les digo eran las 12 de la noche Y me dijo Ya casi salgo de trabajar Como en 30 minutos salgo Y yo así como de Sí todo bien Yo aquí ando aquí Chambeando Haciendo unas cosas Todo va a salir bien Y me dijo Neta no tienes problema con la hora Y le dije no Pues o sea ¿Por qué tendría problema? Solo mañana me despierto Un poquito más tarde Y eso sería todo Y entonces para esto Yo estaba platicando Con otra amiga por Whatsapp Pues haciendo tiempo Echando chisme Ya saben cosas Que se tienen que hacer a la noche Para esperar a alguien Entonces imagínense amigos Lo que pasaba por mi cabeza Después de tanto tiempo De no vernos O sea yo estaba muy contento Así como de que Güey es que nos vamos a volver a ver Está chido güey Y así o sea Estaba muy feliz Entonces me escribió A las 12.45 de la noche Me dijo Oye ya casi salgo Y yo le puse de que Ah sí ok Está bien Tres minutos después Yo estaba haciendo en mi pizarrón Estaba escribiendo unas cosas Y luego fue así como de que Güey ya me dio el espalda horrible Puse mi celular a un lado Me acosté en la cama Para esto la cama Está así vertical Yo me acosté así O sea solo me acosté un ratito Porque me dolió un poquito la espalda Y de hecho me quedé así Con los pies bien doblados Las piernas bien dobladas Con toda la ropa puesta Con la luz prendida Y solo me acuerdo que dije Ay no mames Duele la espalda Y de repente volteé a abrir mi celular Y ya eran las 4 de la mañana Amigos Me quedé dormido Aquí tampoco puedo No puedes estar grabando No Pero es que de allá igual me sacaron Me dijeron que aquí afuera también Aquí se podía No Ok voy por allá Nos volvieron a sacar amigos Vamos al parque público Donde sí podemos grabar Voy a buscar un spot lindo Ah su madre Yo encontré uno chido Cheque nada más este spot Creo que quedó bien ¿no? No me quedé dormido O sea había planeado tanto neta O sea yo dije No mira ahorita va a llegar Voy a pedir por rápido una pizza Unas palomitas Una maruchan Ya saben de comida de súper de gordos Y amigos Cuando me despierto a las 4 de la mañana O sea de que abro los ojos Y digo Ay o sea yo solo sentí como que parpadeé Cuando vi mi celular a las 4 de la mañana Y veo rápido Whatsapp Y me dice O sea del último mensaje que yo le contesté A las 12.45 creo Me escribió 12.48 Julio ya voy para allá Y decía Llego en 30 minutos Y ahí se ven sus Whatsapp Que decían Julio ya voy para allá Oye Julio contesta Julio ya llegué estoy afuera 15 llamadas perdidas 15 llamadas por Whatsapp Y decía No manches Julio te la volaste Solo vine a lo idiota a dar la vuelta Y yo así de Torito Y fue así como el niño se quedó dormido Y dejó ir esa gran Y magnífica oportunidad De Pues vaya como decirlo De De Pasar una noche amena Viendo películas Amigos Que les puedo decir No Tal vez Storytime no tiene ni pies ni cabeza amigos Pero les quería compartir Como Dejé pasar esa oportunidad Muy cañona Quiero que compartan Y que sientan mi dolor amigos Y eso sería todo por este video Recomendación No se queden dormidos Pongan una alarma Y para esto Mi celular estaba en silencio Saben O sea De la goma todo Para acabar este video Vamos a una pequeña dinámica En mi Instagram En el cual voy a meter A una de mis historias Que acabo de subir Me voy a la gente Que ha visto mi historia Agarro un perfil al azar Y me pongo a darles Mucho amor Como ustedes me lo dan a mi Yo soy Julio Higuero Por ahí andan los policías Que no me dejaban grabar Adiós Ya me veo negro Porque soy negro Adiós ¡Gracias!